Maestros y padres de familia de la secundaria técnica número 1 bloquearon el boulevard Eduardo Vasconcelos y la calle de Derechos Humanos en Oaxaca de Juárez, en protesta por los daños ocasionados por la construcción de un hotel en colindancia con la escuela. Por segundo día, los padres bloquearon desde las 7 de la mañana el boulevard a la altura de la técnica número 1, impidiendo el tránsito de vehículos en ambos carriles, desde la preparatoria 6 hasta las oficinas de finanzas. Los manifestantes atravesaron palos, sillas y mobiliario de la escuela, así como una camioneta particular. Los manifestantes aseguraron que la obra de construcción colindante con la secundaria provocó el colapso de una barda y pone en riesgo la integridad física de maestros y estudiantes en 14 aulas. Por tal motivo, pidieron la intervención de las autoridades para que obligue a la constructora a realizar obras de seguridad para impedir alguna tragedia. Con imágenes Oscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.